La pelota la tiene México, ataca por izquierda a Torrado, cuidado con Torredino y sustento al punto penal, Neyser, se equivoca, barrera no llega a Vanguera, se malanza aquí y se logra tocarla afuera, por poco se hacen solitos el gol los ecuatorianos, no pudo despezar a Iovil, Caicedo se cayó y finalmente Vanguera la mandó fuera, se acaba de salvar el gol. El equipo ecuatoriano, Górner, el primero del partido, le favorece a la selección mexicana desde izquierda, recibe ahí el jugador Torrado, va a meter el centro, allá está el balón, al área, el cabezazo, gol. ¡Gol! 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 ¡Mexicano! Explosión verde, blanco y rojo acá en el estado de Seattle, el cabezazo en el área, fue de Moreno, la pelota al segundo poste, y ahí apareció solo Torres Nilo, simplemente para depositar la atac adentro. Errores fatales en la saga de ecuatoriana, primero se dieron el córner, y ahora ya están cediendo un gol, uno México, cero Ecuador, en el juez Phil Estadion, a los siete minutos del primer tiempo acá en Seattle. Fue Héctor Moreno a ese lanzamiento de esquina, al segundo poste, le gana la posición a la cuchara Caicedo, la pelota queda ahí para que solamente la empuje Jorge Torres Nilo, y marca la primera del partido favorable a los mexicanos, error en defensa, para que México esté ganando uno a cero ya, allá en Seattle, a Ecuador. Atención, Ecuador se viene por el centro, la tiene Michael Arroyo, se va a respirar, le pegó, ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Golazo ecuatoriano! ¡Gol! ¡Gol история! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Ecuador! ¡Acá en el filo del continente! ¡Acá en Seattle, en el filo del mapa! Pues bueno, desde allá desde la izquierda se tuvo que venir hacia el centro, apilando rivales, saltando obstáculos y después le pegó un pelotazo, golazo ecuatoriano. Qué manera de entrarle al esférico de Michael Arroyo para vencer a uno de los mejores guardametas del continente y del mundo, el Memo Ochoa, que voló solamente para adornar la jugada. Ecuador no se encontraba, pero era cuestión de que aparezca uno de talento, estos muchachos que ya saben de ganar, que ya saben de conseguir cosas importantes, pero que siguen soñando, que siguen creyendo que es posible conseguir más. Ecuador empata acá, en una mexicana ciudad de Seattle, mexicana, porque hay 50.000 mexicanos en contra, un Ecuador, uno México. Fuego, fue Michael Arroyo el autor del empate al minuto 37. Ecuador no tenía fuerza en la ofensiva, ahí tiene que aparecer la calidad de Michael Arroyo, figura en el fútbol mexicano, baja la pelota con mucha clase, hace que avance un par de metros y en el pique la pelota con derecha, un remate arriba, lejos de la mano izquierda, el Memo Ochoa, para empatar el partido, Ecuador uno, México uno.